... Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando a la salida de los jugadores que seguramente será en breve. Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Hernando Niembro y Mariano Kloss. Una felicidad, Mariano, de estar aquí ante un gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Niembro, ¿para usted quién va a ser la figura hoy? A mí me gusta mucho cómo está jugando Callejón. Es un extremo natural, rápido y con un buen control de pelota. Pero también colabora mucho en defensa, algo fundamental en el fútbol moderno. Nada más que agregar, Niembro, ¿eh? Mejor dicho así, es imposible. Vierge, llega justito para rechazar. Vierge, llega justito para rechazar. Callejón, avanza muy decidido. Mats Hummels, la tira lejos de su campo. Crystal Palace, parece agrandarse frente a su gente. Hoy, hoy puede conseguir la sexta victoria Lilo jugando como local. Pelotazo largo a dividir. Se la saca de encima. Iniesta. Binarfa, revienta el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Douglas Costa. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Pilotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Abubakar. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Iniesta. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba a largar esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. Esto es saque de banda. Esto es saque de banda. ¡Viva! Atención, que ya le pegó. Dybala siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Pase largo hacia la zona del córner. Y ni está. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0 a 0. Crystal Palace estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Arda Turán. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, puede convertir. La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Intenta un pase al vacío. Me parece que la quiere enganchar para adentro. Balón largo hacia adelante. La va jugando hacia atrás. Están dando una lección de pases cortos. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. La juegan profundo por afuera. Es un pase que rompe la defensa. El tiro salió desviado por el defensor. Bien, y está. La juega corta. Qué gran técnica para darle a la pelota. Bien ahí el arquero. Fenomenal. Esta no es una atajada cualquiera. La juega corta para asegurarla. El balón va al medio. Que va. Paulo Dybala. También defiende, señores. Como le gusta, se entrega a la gente, ¿no? Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dier vuelve a ganarla. Saca el pelotazo largo. Abre muy bien la defensa con este pase. Iniesta. Paulo Dybala. Está muy tranquilo con la pelota. Bien arfa. La juega profunda. Y así va. Tiene una gran chance. Va por abajo. ¡Golazo! En el momento preciso lo hizo. Qué alegría la de estos muchachos. Van por delante en el marcador. Imposible fallar algo así. ¿O no, niembro? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Atención! Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Pase largo al hueco. ¡Alexandro! Recupera la pelota. Gran pase a través de la defensa. ¡Le pega el arco! ¡Oh! No tuvieron a nada de meter el gol. Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Todo el banco pide la hora. Pitazo final. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final, final del encuentro. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa. Que tuvo un trabajo espectacular. Sonido. Los vasos. Los vasos. También son. Sonido. 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 Gracias por ver el video.